¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, por eso no te preocupes. ¿Cómo no te preocupes? Es un fangote. Acá lo importante es el margen especialista. Seguro. ¿En qué margen? Acá lo importante es el de la guita. Escúchame. Pará, Bruno, pará, 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 Bruno, pará. ¿Viste las emisiones que están dentro del final? Sí. Sí, sí, sí. Pero no vamos a poder pagar eso. Ahora tiene dos líneas, pero yo creo que más adelante tendríamos que pedir cuatro. ¿Cuánto? Pará, 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 pará. Ah, sí, las cuatro líneas, pero a mí lo que me preocupa es el sistema de fax, que eso no lo tenemos que tener. Señoras, pará en un cacho, pará en un cachillo. No, 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 para vos. Acá lo que estamos discutiendo de negocios somos Darío y yo. Así que si te querés quedar, calladito en la boca, ¿ok? ¿La escuchaste? ¿La escuchaste? Si se quieren quedar, calladito en la boca, ¿está vos? ¿La escuchaste? Pasá, Mavito, pasa. Vas a ver que todo va a estar bien. Ah, ¿llegaron? Sí. Con la mejor onda. Bueno, bueno, es el Paco. Espero que sea así. Vos ya sabés que me quiero ni peleas ni escándalos, ¿eh? Ya se los dije, sí. Sí. Bueno, no importa, yo se lo repito. Profiero repetirlo todas las veces que sean necesarias para evitar problemas. No, 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 no. Si no es lo que no sea tan bien, tranquila, que no va a pasar nada malo. Bueno, eso espero. Vos tenés que darte cuenta, Paco, lo que es Jonathan. Lo generoso que es. Lo ves que te presta todo hasta su propio cuarto. Sí, seguro. ¡Hola, Paco! ¿Cómo vas? Hola. ¿Querés venir a jugar con mi video? ¿Seguro qué? ¡Pero claro que sí! ¡Tale! ¡Yo me voy a traer, tío! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Y vos, no te preocupes, Juan. Que estos dos chicos ya son como hermanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Pero ¿y preparaste más sab would? Y preparaste, ¿no? Sí, es muy bueno, García. Bueno, Ferraz, al final es que lo necesitamos. ¡Ahí está! ¡Sacame! ¡Traile! ¡Sacámonos míos! Bueno, pero pónganse ahí porque no me equivocan. ¡No regresas! ¡Ahí está! ¡No regresas! Mira, estás aquí del palacuña Ay, ¿cuál es un chiste para hacer? Bueno, ahorita es peor esta que a Pauli le ha trabado un tiempo y un pleso de Fidero Y acá me manejo un poco tan bien No, 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 no son nada Una vez? Siiii Mira ese momento Me siento un visionario Me puedo dar a amar Me siento un visionario Me puedo dar a amar Me puedo dar a amar Me siento un poco de la gente que no le costaba Que si no me lo preguntas Y si... Si no estoy arreglado Que te pensaste, yo no me dejas creer que la... Que cosa Yo no soy Zeva Que yo estoy ahí, estoy ahí ¿Ahí donde? Con todos, con todos nosotros, Pa Te explicaré vos Lo que quiere decir uno es que todos somos Y que todos nosotros Podemos decir que todos tenemos que decidir Eso bueno, y que no podemos salir a una oficina tan cara y que no nos escuchaste, Darío. Ah, 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 mirá eso. Bueno chicos, lo que pasa es que ustedes no entienden. Acá lo que se entiende que los Maristas es... No, nadie de Marisa es la que entiende. Saben estas cosas, ¿sabes? Bueno, Marisa, Marisa me tiene el reto de hilo. ¿Por qué no la conocemos? No, ni la quiero conocer. Al final Samira decide por nosotros y no tiene nada que ver con la sociedad. ¿Cómo que no? Gracias a ella tenemos el proyecto. Che, viejo, si hubiese sido por nosotros esto, los del multiservicio no estarían en marcha, ¿eh? ¡En marcha, barbina! ¿Para qué decir? No, nada para hablar. Mejor calmate y después hablar por mí. Yo no tengo nada para hablar. La mina, la mina esa de todo, por esa mina vos seguirías en la mensajería, hermano. Esto a vos solo no se te hubiese ocurrido ni ahí. No está calmada tu papá. No puede. Cada vez que me acuerdo a mi viejo... La única es hablar con Guillermo. Tal vez él pueda hacer algo para que tu viejo safe. No, no se puede hacer. ¿Por qué no? Por ahí en mi viejo. No, visto el parada, no hagas un desastre pedo. Sabemos que si mi papá safa, vos y tu viejo quedan pegados. No sé cómo ayudarte. No, no se puede. No puedo abarte a sufrir. Ya lo sé. Ya no te quiero hacer sufrir. Ya lo sé. ¿Pero por qué me puedo hacer esto a mí en el cine? ¿Por qué? ¿Engancharme con vos, Víctor, justo con vos? Si pudieras ir a hacer algo, lo hago. No, no hay nada que se pase. Abrazame, abrazame y no le di eso. Por favor. No, mi amor, no. No tengo razón. Nunca. Nunca. Un saludo con vos. Ah, veo que estás leyendo. Sí, estamos con el buen horario. Ya lo sacamos hasta arriba. Me parece bárbaro que estén bien, que jueguen, que se diviertan. Sí, pero sobre todo que no se peleen, ¿eh? No me van a bañar, ¿no? Mejor así, porque Rodri y yo nos debería salir un ratito, ¿eh? Sí, tenemos que hacer un trámite, chicos. Sí, pero volvemos enseguida, no se preocupen. Dale, tranquila, ¿no? Eso te lo salió el audio. Sí, te voy a pedir un favor. Yo sé que te hice la puerta de Dios, pero no me desarrayé mucho en la casa. Acuérdense que no tengo muchacha, ¿sí? Sí, no sé cosa que ahora que se arreglaron ellos nos pongan la casa pata para arriba para nosotros. Ay, no, por favor, espero que no. No, 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 no hay nada que ver. Vamos a ir a jugar juntos ayer acá. Así, Focos, puede jugar con la copa. ¿Vos te das cuenta lo que es este chico? ¿Qué tan buenos sentimientos? Sí, ya lo creo. Ay, por fin. Ahora sí parecemos una buena familia. Bueno, bóltense bien, chicos. Enseguida vení. ¿Vos lo agradecemos? ¡Ya, me estoy humillada! Sí, ya sé, pero no te lo voy a gastar nunca más. Pero, pará, ¿qué pasa? Mira que eso es idiota, ¿eh? ¿Vos te creíste y sabés que somos iguales? Yo siempre voy a ser mucho mejor que vos. Porque vos nunca vas a esperar todo lo que yo tengo. ¡Taradito! Bruno, no podés quedarte conmigo. Ella sí que fue lo que va a pagar. No había agua. Pero si no vamos a jugar con Bruno. Anda, Bruno. Es que no te la tomes así, Bruno. ¿Cómo querés que me la tome? ¿Qué se piensa esta mitad? Porque tiene plata, me puede tardar así. Ya se le va a pasar. Esa cosa no se pasa. La gente, si le suben los sumos, ¿no? ¿Cómo se le baja? No, ¿qué se le va a bajar? Mira que la mila mante cualquiera cree que me importa. Pero desde ahí lo mediré que no tiene derecho. Yo sé que estuvo mal, que se zarpó. Pero a lo mejor un día lo hagamos tranquilo y... No, ya no quiero hablar más. Mira, Bruno, tenemos que dejar pasar la calentura. Nos calmamos sus cachitos. Yo ya estoy calmando. Yo ya estoy calmando. Yo ya sé qué voy a hacer. Me voy a abrir de la sociedad. Me voy a abrir de la sociedad.